bueno chicos vamos a ir hacia allá, allá está el parque de la exposición vamos oigan chicos me acaban de decir de que el parque de la exposición está haciendo ahorita como centro de vacunación entonces no sé si me dejen entrar vamos a preguntar ven esto es el ingreso para vacunarse para la vacunación pero por donde pregunto ya chicos me acaban de decir que el ingreso para el parque es por acá así que así que si voy a poder grabar videos vamos a ver que no dicen aquí hola gracias gracias bien me dejaron de entrar vamos a ver 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 Dicen que se llama Parque de la Exposición porque se expusieron los regalos que nos hicieron las colonias extranjeras que radicaban en el Perú por nuestro centenario. Fue inaugurado en 1872, pueden creer cuántos años tiene este parque. Fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el 5 de julio del 2006 Miren esa lagunita, vamos a acercarnos por ahí. Hay otra laguna por acá ¡Uy! ¡Potitos! ¡Potitos! Antes de ir a esta laguna de acá, primero vamos a la que está acá a la izquierda, ¿ya? Chicos, por si acaso, a mí la semana pasada al fin me vacunaron con la primera dosis Iba a grabarles un video porque yo vi en TikTok que ahí el ambiente era full baile Pues pensaba que iban a ver muñecos perreando y todo, pero no Fui y estaba más muerto que no sé qué, súper muerto, entonces yo dije ¿para qué voy a grabar esto? Miren esto No me voy a picotear, no vayas a picotear, por favor Se nota que está acostumbrado a las personas porque no se asusta ni nada ¡Uy, chiquito! Y aquí hay otros tomando su fiesta Miren, miren, la laguna voy a comer a los patitos Miren, vamos a ir a la laguna de aquí Esta es más grande Ahí está belleza Entonces me puedo acercar un poquito más. El anfiteatro está cerrado. Antes hacían presentaciones de artistas locales y detalle internacional. Tiene capacidad para 4.000 personas. Dentro de este parque hay varios lugares emblemáticos. Está el Museo de Arte de Lima, el Museo Metropolitano de Lima, el Museo de Arte Italiano. Y bueno, también como han visto hay un anfiteatro. Aquí también se puede realizar paseo en bote en la laguna. La construcción estuvo a cargo de Manuel Atanasio Fuentes y el arquitecto italiano Antonio Lonardi. Es por eso que los monumentos tienen un poco la influencia de Europa. Tienen un estilo medio europeo. Chicos, ahora vamos a ir a la laguna en donde se hace paseo en bote. Vamos a ver. Está escondidito por ahí. No, está cerrado. Era todo eso. Estaba lleno de agua, chicos. A ver, voy a ir por el otro lado. Ay no, chicos, está cerrado. Miren, por allá uno no se ve. Pero allá al fondo, había una laguna enorme, bien grande, más grande que estás acá. Y por ahí podías alquilar un bote y pasear. Pero no hay nada de agua, no encerrado. Origamis. Hola. Dice que puedes felicitar una muestra gratuita. Le voy a hacer una muestrita. Ya. Estoy haciendo un pecelado. ¿Eso qué? Un pecelado. Ah, ya. Se doble el papel. Oh. Se hacen cocos. Ajá. Se puede hacer una palma. Ay, qué bacán. Un vestido de novia. ¿Y ahorita cuál va a ser? Voy a hacer una grulla. Ya. Voy a hacer esta figura de acá. Esta de acá. Qué bonito. Y usted, ¿dónde aprendió? Autodidacta. Ah, sí? Viendo videos. Viendo videos. Investigando. Hace 10 años me dedico a difundir el origami. Ay, qué bacán. En los colegios. Ya. En las comunidades. Soy escritor de cuentos infantiles también. Ajá. Así que acerco, utilizo el origami para acercar a los niños a la lectura. No. 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 Agarra el pechito. Dejala por la cola para que vaya a su tarde. Ah, mira. Y vuela la. Ay, qué bonito. Mira. Gracias, señor. Por favor, ¿cómo está? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasar por este caminito, llegas al museo, a la exposición museográfica. Y luego de que estés allí, puedes pasar por acá a coger un piño. Ah, ya. Ya, gracias. Gracias. A ver, pues, vamos a ir para allá. Ah, ya. No Fahren mess錄 com un Salad. Oigan, antes de llegar acá, pasé por un kiosco y de nada encontré esta revista. Me trae muchas recuerdas porque cuando yo estaba en el colegio me paraba comprando y coleccionaba esta revista Más de un tiempo no sé por qué dejaron de venderlas Entonces apenas la oí en el kiosco y dije ¡Ay no puedo estar! Así que la voy a comprar Y mira pues la confundré Y sí chicos me hice un tatuaje hace unos meses A mí me encantó como quedó Justo quería una color así que Es el primero que tengo color pero ya es mi tercer tatuaje Ya que hay una pequeña feria gastronómica Miren están vendiendo No veo bien Empanadas Empanadas pedidas ¡Denme comida también! Champanitas Cáucabas con pollo seco Cata rellena Y carolí No sabía que vendían así comida Comida, comida No sabía que vendían Y aquí está Un placer Hay un evento para los chibolitos ¿Cómo se llama la osita? Uy a ver ¡Papi! ¿Cómo se llama la osita? ¡Papi! ¡Muy bien! me acaban de decir que para ingresar se tiene que pagar cuando me dijo si quieren ingresar al museo tienen que hacer un pago de 7.90 sólo aceptan tarjetas le dije al señor si podía entrar y grabar pero me dijo que solamente había una exposición y que recién la quincena del próximo mes ya van a ver más exposiciones que ver chicos de acá han puesto la feria del libro entendió que por el tema de la pandemia la feria del libro ahora ha sido en lugares abiertos en diferentes distritos hace un mes creo dos meses estaba en san borja al costado de la rambla luego estuvo en el parque kennedy y ahora está acá la señora diana quispe al equipo de sonido la señora diana quispe al equipo de sonido de los gordos por ahí ha visto 5 soles creo no 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 miren oferta de 10 soles también hay 5 soles dice ahí pero lo malo es que yo estoy avisándoles muy tarde porque yo voy a subir el video todavía de acá unos días y esta feria se queda hasta el 19 de septiembre hoy día estamos 17 de septiembre viernes 17 de septiembre así que disculpen por avisarles bastante tarde oigan oigan gotata un sol en serio si si oh my god es el poder de heisenberg no puedo creerlo Chicos, yo soy amante de Breaking Bad. En serio, fue una de las mejores series que viste en mi vida. ¿Puedes acercarte? Ahí está. El padre de la metamfetamina. Miren, acá hay una diferencia. En el medio se pone una carta, y cada uno de los demás tiene una carta también, igual. Similitudes están, o diferencias, perdón, están con su carta, con la carta del medio. Yo quiero escoger esos. Hay dos diferencias. Con el que había del cómodo. Wow, yo no sé. Esta cola no sé para qué. Ay, allá. Vamos a entrar a la Comteca. Llegamos a la Comteca. Vamos a ver qué sorpresas hay adentro. Se encuentras con cámara, ¿no? Creo que no vean nada. ¡Qué alucinante! Los amantes de Star Wars. Bueno, yo no voy a mentirles que hay viste Star Wars. hasta que solo he visto una película creo pero igual es genial poder ver todo esto chicos hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó no se olviden de darme like no se olviden de suscribirse y activar la campanita por favor para que youtube te mande notificación cada vez que suban vídeo pues ya suscríbete pues hasta la próxima aventura besotes chau chau